Esto es Latitudes y yo soy Tere Góngora Basterra. ¡Andiamo! ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué ilusión se vive en la etapa del enamoramiento, eh! Es como moverse en un continuo estado de gravedad cero. Vas en otra dimensión, flotas, los momentos de romantiqueo, la emoción de arreglarte para las primeras citas, la anhelada llamada del día. ¡Ay, no! ¡Cuelga tu primero! ¡Vaya tontorrones que nos volvemos cuando alguien nos trae de un ala! ¿Y qué me dices del descubrimiento de los aromas y los perfumes? La curiosidad por conocer los detalles, gustos y preferencias de esa otra persona. Sus canciones favoritas, los nombres de familiares y amigos. El enamoramiento es esa fase de asombro por alguien con quien te identificas, alguien con quien sientes que hay compatibilidad y un mundo por compartir. Lo cierto es que enamorarse mola. Es una etapa guau del amor. Hasta te sientes más guapa o guapo. Digamos que el enamoramiento viene siendo la etapa de lanzamiento de un proyecto, la más emocionante. En cierto punto, también la etapa más fácil de llevar. ¿Te has enamorado? ¿Cuántas veces? ¿Se puede pasar por la vida sin el amor? En mi caso, alguna vez he roto algún corazón. Como también se ha roto el mío. Algunas personas, en las cuales me incluyo, transitamos por una serie de experiencias antes de saber en quién poner nuestro corazón. Eso pasó entre novio y yo. Comparado con otras relaciones que había tenido, el enamoramiento con él me ofreció una nueva perspectiva. Veníamos de diferentes culturas e historias personales. Nacimos y crecimos en distintos continentes. Veníamos de perfiles educativos distintos. Él, tan español. Y yo, tan mexicana. Al principio tuvimos choques culturales. Era un reto. Me gustaba descubrir un acento nuevo. Los gestos, el vocabulario, los refranes, los sonidos y las gesticulaciones que sin palabras dicen cosas. Vamos, los miles de detalles culturales que nos conforman y que no identificamos hasta que hacemos una inmersión en la cultura de otra persona. Hay una anécdota que particularmente me gusta contar. Cuando novio y yo nos enamoramos mutuamente, solíamos pasar muchos minutos al teléfono. ¿Quién no, verdad? Pues nosotros conversábamos de las cosas banales que resultan tan útiles para definirnos. Las canciones, las películas y las caricaturas o dibujos que nos acompañaron en infancia y adolescencia. Descubrimos que aunque compartimos el castellano, no hablamos el mismo idioma. Él, por ejemplo, decía Entonces novio se arrancaba a describir la trama y a mencionar a los protagonistas y a los actores y llegábamos a la conclusión de que en México, jungla de cristal es duro de matar. O que, por ejemplo, la épica frase Hasta la vista, baby. En España es Sayonara, baby. Buah, ¿te lo puedes creer? Pero claro, en México tenemos la cultura de mantener a las películas en su idioma original y en España todo viene con doblaje. Así que al Arnold Schwarzenegger le hicieron hablar Japo-English para que tuviera algo de sentido. Total que adentrarte en otra cultura es un descubrimiento continuo. Así también, novio y yo aprendimos cosas curiosas como que el personaje de la mítica Guerra de las Galaxias llamado en España R2-D2 en México es Arturito o que C3PO en España es Citripio en México. Hasta ahí, todos estos hallazgos nos habían provocado risas. Pero el disgusto vino cuando nos adentramos en la infancia y hablamos de nuestros dibujos favoritos. Yo mencioné a los Muppet Babies, a dos de sus personajes más emblemáticos, la cerdita Peggy y su novio, la rana René. Eso fue lo que dijo novio, bastante indignado, del otro lado del teléfono. Que no se llama así, se llama la rana Gustavo, me dijo novio, bastante enfadado. A lo que yo por supuesto respondí igualmente indignada. La rana Gustavo, eso sí que no pega. ¡Qué nombre tan horroroso para una rana! Es la rana René en todos lados y de toda la vida. No era la primera vez que pasaba. Era común que cada uno de nosotros defendiera su versión de la historia. Él, la española, yo la mexicana. Me pareció muy curioso que el nombre cambiara tanto de un país a otro. Así que investigué su nombre original y descubrí que la famosa rana se llama en inglés Kermit the Frog. Diferentes nombres para un mismo personaje. Diferentes conceptos para una misma imagen mental. Diversas etiquetas para un mismo símbolo del amor empedernido. Me gusta esa anécdota de descubrimiento con novio. Recordar sirve para sacar conclusiones. ¿De qué sirven los datos si no es para eso? Y yo he sacado muchas conclusiones de estas experiencias para entender asuntos tan humanos como el amor mismo. Y es que, en el transcurso de los años que hemos compartido, novio y yo hemos tenido diferencias y desencuentros. Somos una pareja completamente real. Somos imperfectos y tampoco tenemos un deseo por aparentar la perfección. Como la vida misma, nuestra relación se adapta a los altibajos. Cuando la cosa va regulera, esa historia me sirve de norte para comprender lo que no entiendo. Es como decirme, Tere, vuelve la rana. No te fijes en las etiquetas. Pon atención en la esencia. Porque, independientemente de cómo le llames, en todos lados, el personaje es verde. Al día de hoy sigo eligiendo llamarle René. Y novio sigue eligiendo llamarle Gustavo. Es un tema de preferencia en el que ambos tenemos la misma libertad. Así que, ¡Su señoría! Dejemos a un lado tanto concepto. Construyamos puentes. Pongamos en común. Alzo la voz por eso, en este kilómetro 17 de latitudes. ¡Protesto! ¡Gana el amor! Hola, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Marta. Y este acento que escuchas es de Sevilla. Aunque Tere se empeñe en cantar Sevilla tiene un sabor especial. En realidad la canción dice que Sevilla tiene un color especial. Pero bueno, démosle la libertad a la chiquilla de cantar lo que quiera mientras sea feliz. Mi historia es similar a la de Tere. Mi amor es natural de Alemania. Para mí haber encontrado a una persona de otra cultura es un orgullo ya que solo suma. Estoy aprendiendo un nuevo idioma y conociendo otra gastronomía. Además, tengo la suerte de sentir el cariño en su familia aunque estén lejos. Y estoy segura de que él se siente arropado por la mía. Nosotros vemos más allá de las diferencias porque lo que nos importa es lo que sentimos el uno por el otro. Los dos tenemos el mismo compromiso. ¿Que por qué protestaría yo? Pues por el egoísmo del mundo y la falta de empatía. Porque quiero que la misma libertad que se me concede a mí le sea concedida a cualquier otro ser humano. Creo que debemos luchar y defender el derecho de ser feliz. De que cualquier persona pueda amar libremente a quien desee, sin miedo ninguno. Defender con compromiso los ingredientes principales que constituyen las familias que elegimos formar. Hoy nos moveremos por los encuentros del día en una nube viajera. Todo el mundo se merece sentir eso. La gravedad cero, volar entre nubes por la ilusión de un amor. Así que ese sonido nos servirá de aviso para cambiar de historia. Puede ser que en algunos tramos del kilómetro de hoy se utilicen palabras que puedan herir tu sensibilidad. Por lo que te recomendamos que lo escuches cuando estés tranquilo y a solas contigo. Preparada nube viajera para llevarnos al primer encuentro. Desde Sevilla, un abrazo muy fuerte a todas las latitudes que nos escuchan. Hoy es día de fiesta de reunión familiar. Habrá música y comida a reventar. Es el cumpleaños de una de las tías más queridas de la familia. Es el domingo 25 de junio de 1978. Te presento a José. Tiene ocho añitos y le gusta jugar con sus hermanos y hermanas. Ha crecido en las inmediaciones de una iglesia. Así que suele disfrutar de las canciones en el catecismo. La música le gusta. ¿A qué niño no le gusta el baile? La fiesta está estupenda. La mesa se extiende por una larga habitación que conecta tres tablones de largas mesas que se han improvisado en el lugar. Al fondo hay una pequeña pista y un hombre que con órgano y micrófono ameniza el encuentro. A José verdaderamente le gusta bailar. Mientras otros niños prefieren jugar con la pelota, a él la música le produce felicidad. Así que los inquietos resortes de la silla tardan poco en darle un empujoncito y lanzarlo al escenario. Primas y una hermana comparten el espacio con él. Pero hay un magnetismo natural entre José y la pista de baile. Es como un efecto de atracción. Como si le perteneciera. Se mueve con gestos delicados. Se hace notar. ¿Quién no percibe que José tiene, digamos, un poco de pluma? Destaca entre las niñas. Una pequeña diva en el escenario a sus cortos ocho años. Uno de los tíos lo nota. Y le grita. ¡Ea, José! ¡Eso! ¡Venga, venga, baila! Toda la mesa familiar gira la mirada a la presencia de este niño que, sin necesidad de reflectores, es un espectáculo que orquesta el ritmo de las palmas de la fiesta familiar. A todos les encanta verlo. Y a él también le encanta que le celebren el talento. Está comodísimo. Se suelta. Algunos celebran el espectáculo en tono un tanto burlón. Otros lo animan porque realmente el chico es una estrella. Sin embargo, José no se fija. Está disfrutando el momento. Y no advierte que entre todas las miradas hay una que no simpatiza con la escena. La fiesta transcurre. José se despide de tíos y tías que le felicitan por tremenda actuación. Es hora de que la familia vuelva a casa. Así que el padre de José da una orden. Marta, vete con los niños a casa. Te alcanzo en unos minutos. Así que Marta, madre y esposa, organiza a los niños para irse en el coche de una de sus hermanas. El hombre pronuncia una orden más. José, tú no. Tú vienes conmigo. El padre de José y José suben al coche. El silencio pesa. Le borra en segundos la sonrisa al niño de ocho años. El automóvil toma una dirección poco común para ir a casa. José no sabe a dónde le llevan. Conforme avanzan los kilómetros, el camino empieza a resultar familiar. Van rumbo a la iglesia. El padre de José detiene el coche frente a la puerta principal del lugar. El silencio se hace mayor. Y José está sentado en el lugar de ecopiloto, mirando al frente a una calle vacía y silenciosa, volteando ocasionalmente a ver a su padre. Está inquieto, pero se siente incapaz de preguntar, Papá, ¿qué hacemos aquí? Unos minutos después, el padre de José se pronuncia. José, ¿tú sabes lo que es una marica? Ni siquiera le mira a los ojos cuando emite sonido. José tiene ocho años, pero entiende perfectamente. Así que responde. Sí, papá. Pues en mi casa, José, no hay maricas. ¿Lo entiendes? José responde. Sí, papá. Ambos permanecen ahí unos minutos más. El padre de José sigue sin decir una palabra, sigue sin mirar a su hijo a los ojos. Y José se siente avergonzado. El día feliz de la fiesta familiar que tanto brillo le había ofrecido ha terminado en eso, en el crujir de un corazón roto. Una ruptura violenta por el rechazo. La censura le ha caído encima con ocho años. Papá lo ha ordenado. En casa no hay maricas. No hay permiso para ser como uno siente que quiere ser. Nadie va a ser motivo de vergüenza para papá. Ocho años tan solo y lo entiende perfectamente. A partir de este momento, tendrá que cuidar la forma en la que corre, la manera en la que baila, la sutileza con la que cierra el puño para romper la piñata. Tendrá que moderar la risa, porque si no lo hace, entonces papá se sentirá avergonzado. ¿Y quién quiere decepcionar a los suyos? Él no. Él quiere ser un motivo de alegría para papá, para mamá, para sus hermanos y hermanas. José ignora que haber sido la estrella de la función le ha pasado una costosa factura. Se han clausurado de por vida los abrazos de papá. No va a haber lugar para los consejos. Su momento de libertad ha pasado como una estrella fugaz. José lo va a descubrir en los años que vienen, en la próxima década, cuando note el favoritismo por los hermanos que tienen formas más viriles, cuando observe la relación entre los padres e hijos de otras familias de su círculo cercano, cuando eche de menos el calor del afecto, cuando le resulte evidente que él no es ni será nunca un motivo de orgullo para papá. Pero hay otra cosa que José ignora. No sabe que este domingo, que para él empezó con una fiesta y que ha terminado en la censura, está siendo un día de libertad para otras muchas personas más. Es un niño, ¿cómo podría saber? Que en gran parte del mundo occidental de la que él es parte, durante una década se llevan calentando los albores para una revolución sexual. Ignora que un par de años antes de que él naciera, en Norte 40, Oeste 74, en las instalaciones del bar neoyorquino Stonewall Inn, un grupo de personas decidieron resistir ante la represión policial que le censuraba el derecho de reunirse a tomar una copa, a mostrar públicamente el afecto en un baile. Se unieron para decir no. Esta noche, no nos van a echar del bar. Un basta ya, cargado de hartazgo, que desató una violenta rebelión, que significó un parteaguas en la lucha por los derechos humanos de una comunidad reprimida y silenciada como la LGBT. Fue un evento que significó la gota que derramó el vaso. El inevitable incidente que llevó a marchar por primera vez por las calles de Estados Unidos a una comunidad que exigía las mismas libertades individuales. Pero las luchas necesitan de tiempo y requieren de memoria histórica. José lo ignora. Ignora que en este domingo de dolor para él, 25 de junio de 1978, en España se está celebrando la segunda marcha de orgullo de esta comunidad, mientras que en la Ciudad de México se marcha por primera vez. Han salido de los rincones oscuros para visibilizar que ellas y ellos también son personas dignas de amor y de respeto. José, con sus ocho añitos, ignora que en la ciudad de San Francisco, por vez primera en la historia, una bandera se alza por los cielos ondeando ocho vivos, brillantes y luminosos colores. No pasa desapercibida por nadie. Tiene enormes proporciones. Se ha levantado entre la multitud de una comunidad unida. Se ha costurado y teñido a mano. El diseño ha sido del activista Gilbert Baker en respuesta a una propuesta de su amigo, el legislador Harvey Milk. La especialidad de Gilbert Baker es el diseño. es una reconocida drag queen de la comunidad de San Francisco. Así que suele confeccionarse sus trajes, sabe de costura y de telas y esa es su fascinación. Así que después de haber ejercido como soldado, Gilbert Baker se ha pronunciado como artista. En tiempos sin redes sociales, los panfletos y pancartas hacen la labor de medio de comunicación poderoso y en ello Gilbert Baker ha puesto su talento. Ha diseñado una bandera como símbolo de diversidad. En un tiempo donde el único símbolo de identidad de la comunidad gay era un rectángulo en color rosa que los nazis habían utilizado para marcar a los judíos homosexuales en los campos de concentración. Y Gilbert Baker dijo que no, que él quería proponer algo distinto, algo que viniera de un miembro activo de la comunidad y la inspiración le vino del cielo, de la naturaleza. Así que a estas personas que se les ha dicho que lo que sienten no es natural, que les encierran en manicomios, que les someten a tratamientos con corrientes eléctricas porque diagnostican como enfermos mentales, ocho colores les ofrecen una nueva insignia de identidad y de acción. El rosa significa sexualidad, el rojo vida, el naranja salud, el amarillo la luz del sol, el verde naturaleza, el azul turquesa es la magia y el arte, el azul índigo la serenidad y el morado el espíritu. Pero ¿cómo podría José saber que su oscuridad está siendo iluminada por una generación anterior a la suya? Pero si José es un niño y a él solo le ocupa el universo que le conforma, su familia, para él, hoy es el inicio de un destierro paternal. Grises nubes en el armario y en el panorama de José. Pero ignora. José a sus ocho años ignora que esto no será para siempre. Los que han venido antes que él están levantando un arco de colores como puerta hacia la libertad. Se aproxima nuestra nube viajera. Pónganse cómodas y cómodos. Vamos a otro momento de la vida de José. Hoy es domingo otra vez y José está feliz. Tiene 33 años y él sí que anda por las nubes. Ha conocido a alguien que le hace reír. No hay nada que ocultar con esta persona. José simplemente es. Los 25 años que han pasado desde aquella fiesta familiar le han apartado por completo de la relación con su padre. Se ha hecho un camino en el que ha decidido quererse mucho. Le ha ganado el amor propio. No ha querido ser víctima. El dolor le ha servido de gasolina aunque le ha tomado eso 25 años. Su padre ha apoyado la carrera de sus hermanos pero no la de él. Así que él se ha buscado la vida. Ha estudiado. Se ha refugiado en la música y en la literatura. Ha descubierto su capacidad para liderar. Ha encontrado el apoyo y el cariño que necesitaba en algunos de sus hermanos, en su madre y en los amigos que son la otra familia que elegimos. Sus amigos y amigas han notado que José está digamos que menos cascarrabias de lo normal. Se encuentra más risueño. Como que tiene ese no sé qué que no sé cómo pero que te enciende el destello de los ojos. Tiene ilusión de un amor. Se hace notar cuando el teléfono suena y él se aleja para hablar. Cuando dice que tiene que irse pronto porque tiene un compromiso. Así es el amor. Se nota, se escucha, se huele y aunque uno no quiera se comparte. Pero hoy que es domingo 22 de junio de 2003 José ha quedado para comer con su amiga Andrea. Un cuarto de siglo después José por fin ha encontrado la fuerza pero teme teme decepcionar a Andrea. Cuánto miedo a la decepción cargamos pero no puede más. Sabe que lo único que no puede hacer en esta vida es decepcionarse a él mismo. No cumplir con sus propias expectativas. José y Andrea deciden comer y conversar en un lugar frente al mar. Él quiere tener a su alcance el aire fresco necesario para que la verdad se exprese sin tapujos. Pero Andrea conoce bien a José y desde que se ha montado en el coche lo ha sentido. Y es que Andrea no necesita de ninguna confesión. Ella sabe lo que tiene que saber que su amigo es un ser humano que ha encontrado en la superación personal un camino. Sabe que su corazón es sincero, que no pierde tiempo en lamentaciones ni en victimismo. Sabe que José ha sido un buen hijo, que es un buen hermano, que es un amigo valioso. Muy especialmente, Andrea sabe que su amigo José ha encontrado a otra persona para compartir su vida. Así que ya en el postre a José le tiembla la voz un poco. Oye Andrea, quiero contarte algo. Y entonces Andrea, su amiga, responde. ¿Me vas a contar ya cómo se llama? Y le sonríe. José no sabe qué decir. No sabe si sonreír o disimular la sorpresa en los ojos. Así que Andrea se adelanta otra vez. Lo sé, José. Lo he sabido desde que empezamos a ser amigos. Para mí, los amigos son la familia que elegimos y para mí tú eres parte de esa familia. Quiero que sepas algo que suelo decirle a mis hermanas y hermanos. Puede que te sorprenda, pero lo diré de todas formas. Para mí, morir es un momento tan sagrado como nacer. Es la culminación de nuestro camino por la vida. Y hay algo que no soportaría sentir si tú llegaras a faltarme. No me perdonaría el no saber el nombre de la persona que te ha hecho feliz en vida. Cuando llegue la hora y el momento, yo quiero sentarme en las primeras filas de ceremonia de despedida con esa persona, la que te ha proveído instantes felices, la que te ha encendido la ilusión por vivir. Si tú eres feliz, yo también lo soy. Así que anda, ya dime, ¿cómo se llama? ¿cómo es? ¿por qué te hace mejor persona? Gana el amor, gana la verdad y gana la amistad. Y entonces José, con la frescura del oleaje del Golfo de México, se suelta a contar su historia y André escucha con interés y alegría y comparte la felicidad con especial emoción. Su manera natural de escucharle hace que José sienta que está tomando el protagonismo del escenario de su vida. La alegría con la que expresa las palabras le recuerda esos aplausos de aquel domingo 25 años atrás cuando en un baile familiar él se sintió libre, feliz, digno de la atención, del afecto y único. Así que los amigos ríen en un restaurante a la orilla de la playa, ignorando que en una latitud no tan lejana también hay celebración por el 25 aniversario de una bandera con seis colores del arco iris y es enorme. Se extiende por dos kilómetros en la avenida principal de un lugar de la Florida llamado Cayo Hueso. En el extremo derecho las aguas del mismo Golfo de México en el que comen José y Andrea y en el extremo izquierdo las aguas del Océano Atlántico. Esa bandera que alguna vez tuvo ocho colores ha tenido que reducirse a seis porque la aceptación ha sido mundial y ha tenido que reproducirse masivamente. Con esta nueva adaptación del emblema en Cayo Hueso celebran que la sociedad está avanzando. Ya habían dado un gran paso en el año de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud sacó a la homosexualidad del listado de enfermedades y trastornos mentales. En esta celebración de aniversario también participa el artista Gilbert Baker. Se ha unido con su bandera y la ondea de un lado al otro sabiendo que ya no es solamente puerta sino puente entre dos mares. Aún hay nubes en el panorama pero no son necesariamente grises son blanquitas como de algodón como pequeñas rosetas de maíz. Así que mira que ahí viene la nuestra sigamos paseando por las nubes nubes viajeras pilares de arcoiris vamos al último encuentro del día. Tomemos rumbo a Norte 40 Oeste 73 hacia un tercer momento en la vida de José. Es el 17 de junio de 2015 de 2015. José tiene 45 años y ha venido en un viaje familiar a Nueva York. Celebran los 15 años de uno de los sobrinos. Todos han venido. Todos menos papá. Él murió hace unos tres años atrás. En la agenda de los cinco días se incluyen los lugares más emblemáticos de la ciudad pero también museos. Así que aquí está José apasionado de la historia recorriendo las galerías del MoMA el Museo de Arte Moderno que reúne las obras de los artistas diseñadores y creadores del siglo XX en adelante. Ya que a José le apasiona la historia toma el rol de ser el guía particular de la familia. Va haciendo muy amena la visita. Explica las esculturas pinturas y piezas que se encuentran en las infinitas galerías que se distribuyen en varias plantas. El MoMA destaca por incluir en su colección modalidades artísticas más vanguardistas como el performance, la instalación, el happening y por supuesto también piezas de diseño. A José se le da bien contarle a su sobrino sobre Van Gogh, Monet, Picasso, Frida Kahlo, Kandinsky. Pero estas últimas modalidades del arte se le escapan un poco. Pasan el día entero compartiendo conocimiento. Uno de los sobrinos se adelanta a una sala. Le llaman la atención unas fotografías de un hombre costurando unos largos trozos de tela de colores y las enormes proporciones de una bandera con los colores del arco iris. Toda la familia entra en la sala y se encuentran con una fecha, una historia y un símbolo. Ignoran que recientemente el museo ha adquirido la bandera original que Gilbert Baker costuró con un grupo de voluntarios aquel junio de 1978. uno de los sobrinos lo pide tío José cuéntanos la historia de la bandera del arco iris. Entonces el tío José se acerca a leer y mira la fecha 25 de junio de 1978 ahí están todos incluido el hombre que le está acompañando en la vida. El reflector está de vuelta en su atención y en su capacidad de narrar historias. En el cuadro del momento irremediablemente José piensa en su padre y lo piensa sin rencores. Entonces José responde Esta bandera es mi historia y la de muchos. Lo que estas líneas representan es un camino hacia el amor propio hacia la defensa de la verdad. Es una historia de unión y también de rabia. Es una historia de amistad y de libertad de honestidad y de respeto. Esta bandera hundió en libertad por primera vez cuando yo tenía ocho años. Es un símbolo que representa una historia de familia, una historia de perdón en donde más temprano que tarde gana el amor. Y a José que nunca le ha gustado el victimismo le invade la vulnerabilidad humana y se le quiebra la voz. De manera instantánea los brazos de sus sobrinos se abren en alegría y lo envuelven. Los chicos y las chicas no necesitan grandes explicaciones saben lo que tienen que saber que su tío nunca les ha negado los abrazos que les ha compartido todo lo que sabe que su risa ilumina y contagia que para ellos sobrinos y sobrinas la coherencia de su tío es una de las estrellas polares que guían sus vidas. Es un referente humano. José está compartiendo un instante feliz. ¿Qué es la vida si no podemos compartir lo que sentimos y lo que somos con aquellos a quienes amamos? Tal vez en algún lugar más allá del arco iris el padre de José sea quien inaugure los abrazos de familia. Él ya ha dado el primer paso con un perdón que le ha despertado compasión y que ha representado el punto final de su libertad individual como hombre homosexual. Pero hoy las nubes grises se han quedado atrás muy atrás los puntos se han unido y la historia ha dado las respuestas. Su lucha era ya una lucha compartida antes de que él lo supiera una lucha que encontró en la belleza de la naturaleza un símbolo de unión y de esperanza. Su cielo luminoso es hoy la sombra de alguien más pero todo llega todo pasa y el amor gana siempre gana. Sin más la visita al museo termina pero el viaje de la vida continúa. Nuestra nube está ya aquí por nosotros. Ven conmigo viajera o viajero que vamos a cerrar el kilómetro 17. Deseo que te haya gustado el viaje de hoy. Llevo muchos años queriendo escribir un relato que despierte la empatía en el tema de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Creo que se lo debo a que cuando yo era niña conocí a una mujer que se llamaba como yo Tere. Ella era pareja de una tía mía yo no sabía que eran pareja porque lo dicho era una niña de 6 o 7 años pero recuerdo a esa mujer con mucho amor jugaba conmigo era muy cariñosa ir a casa de mi tía era motivo de alegría porque sabía que su amiga Tere estaría ahí. Un día llegué a casa de mi tía y Tere ya no estaba a la siguiente vez tampoco así que le pregunté a mis papás por ella y me dijeron que tía y su amiga Tere se habían enfadado y que ya no eran amigas. No necesité más explicaciones entendí a mis 6 o 7 años que ellas tenían una relación no volví a ver a Tere más pero es un recuerdo feliz de la infancia que vive hoy dentro de mí a mis 36 años yo puedo hablarte solo de mis experiencias no tengo datos científicos ellas mis experiencias son las que me dicen que cuando somos niños somos mucho más inteligentes de lo que se piensan los adultos nuestras concepciones del mundo se cimientan en las emociones en el afecto en las sensaciones y en el ejemplo necesitamos construir sociedades en las que niños y niñas puedan crecer entendiendo que lo más importante es que sean buenas personas a lo largo de mi vida personas que amo han roto su censura y han salido del armario o del closet como decimos en México y yo sueño con que construyamos sociedades en donde eso no sea necesario sociedades en las que el amor no necesite de explicaciones ni de avisos he defendido y defenderé siempre que otras personas tengan los mismos derechos que yo me resulta indignante saber que a día de hoy la homosexualidad es ilegal en muchos países que hay sitios en el mundo en el que no se les permite casarse o adoptar a un hijo o una hija nos vienen retos sociales muy importantes de inclusión y diversidad por enfrentar retos por la falta de respeto y comprensión de los derechos de las personas transgénero quizá deberíamos esforzarnos por pensar más despacio hacerle frente a aquello que nos incomoda ese es un indicador de diversidad si algo te molesta en demasía dice más de ti que de los demás así que atención a aquellos indicadores para esforzarnos por ser radicalmente empáticos abracemos y aceptemos que las familias pueden tener diferentes estructuras hay familias integradas por abuelas y nietas o dos mamás y un niño o quizá una tía y sus sobrinos o simplemente un novio y una novia que han optado por no tener hijos las familias en cualquiera de sus formas se cimientan en el amor y el amor exige aceptación inclusión y atención podemos tirarnos años intentando limitar al amor podemos ponerle todas las etiquetas y restricciones que queramos si sirve de algo haz lo que yo cuando dejo de ver lo esencial vuelvo a esa historia de un personaje de mis días de infancia y me digo Tere da igual que nombre quieras imponerle la rana es verde si aún así el daltonismo social llegara a asomarse ven más allá mira bien en su naturaleza obsérvala y encontrarás que aquello que no entiendes no es más que una simple ranita perdidamente enamorada porque es así defender el amor y la verdad es siempre una forma de protesta sin más muchas gracias a los acentos que han ofrecido dinamismo al relato del día desde Sevilla Marta Gutiérrez Lorenzo nos invitó a volar con las nubes la voz del padre de José es de José Ramón Rodríguez Argaez un súper papá de brazos bien abiertos la voz de José cuando era niño es de un par de mellizos valientes y justos que viven en Barcelona Salomé Sansores talentosa actriz y activista de la empatía más radical le dio voz a Andrea finalmente un joven orgulloso y por supuesto valiente llamado Willy Aguirre Moreno fue nuestro personaje principal José todos ellos están ubicados en distintas latitudes del mundo pero los conecta un mismo propósito muchas gracias a todos por sumarse latitudes es un proyecto colaborativo el guión nace desde mi inquietud la revisión editorial es de Adi Góngora Basterra el diseño del audio de Kenneth Trian la poderosa identidad gráfica de Mabel Sánchez y Laura Valero la guitarra que escuchaste al inicio y al final es de Alexo Castelán y a mí me resulta increíble que casi llegamos al final de la tercera temporada de un proyecto que inició siendo un deseo en las instalaciones de Soulside Design Strategy la comunidad Wonder con sede en Madrid fue la que me encendió la confianza para lanzarme a hacer este podcast si no los conoces te interesará tienen una escuela de pensamiento creativo y abordan la urgencia de las humanidades en el mundo de los negocios recuerda si tienes que ser radical en algo ser radical en la empatía y no olvides que en cada latitud de tu camino hay una idea una emoción una persona y tal vez un arcoiris completo que ojalá puedas compartir con las personas que amas somos los encuentros que tenemos Martini pon a ese guapo alemán contigo ¿me ayudan? somos latitudes hasta el próximo kilómetro 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 hasta el próximo kilómetro